Muy, 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 muy buenas damas y caballeros Y aquí estoy nuevamente en la sección que ahora sí ya tiene un nombre Y se llama Descubriendo con Alex Sí, es un nombre sencillo, pero es que yo creo que representa en su totalidad A este nuevo espacio que he creado, que es de descubrir Lo fácil y lo sencillo a veces es lo mejor, no hay que complicarse Y como ya sabéis, este es el segundo vídeo del día El anterior ha sido la reacción que he hecho a la canción de Alex Fernández a su padre Alejandro Fernández Y bueno, hemos terminado todos con un poquito de lagrimita aquí Es que ha sido inevitable, una canción muy bonita Y continuamos este especial de la Dinastía Fernández Ahora sí, pues con el gran Chente y con su hijo Alejandro Fernández Cantando la canción más importante de Vicente Fernández O al menos la que más impulso le dio en su carrera Que fue Volver, Volver O sea que vamos a ver un dueto Y me habéis chivado que en este vídeo en especial Tienen una interacción bastante agradable con el respetable O sea, con el público Así que... ¿A qué estamos esperando? ¡Al lío! Volver, Volver, Vicente Fernández y Alejandro Fernández Venga, vamos a ello Esas trompetas Los hijos de la canción ¡Van a cantar! ¡Qué joven! ¡Qué bonito y qué tierno es ver en un mismo escenario a dos miembros de la familia! ¿No? Es muy entrañable Anteriormente con Alex y Alejandro y ahora con Vicente y Alejandro Es una imagen muy bonita Es una imagen que hermana mucho Es una imagen que representa mucha unidad familiar Acapulco te ama, Vicente Y el mundo entero, hombre Venga, vamos al estribillo A ver Ya cantaron en muchos coros Pero no sé por qué En todas las partes donde me presento O se da obsesión O es cierto Siempre escucho más voces de mujeres Que de hombres ¿Ah, sí? Bueno, ¿cuál es la prisa? ¿Ustedes tienen prisa? Entonces, como dice el dicho Vamos a ver de qué cuero salen más correas ¿Qué van a hacer? Como es lógico Primero las damas Cuando Alejandro termine la frase Larga, larga, larga Sin que se quede una sola dama Que me haga el honor de acompañar a mi hijo ¿Viene, mi hijo? Vale, qué bueno Esto es a lo que me refería al principio Que me habéis dicho que interactuaban con el público Tiene la impresión, Vicente Fernández De que siempre hay más mujeres que hombres En sus conciertos O sea, que van a hacer una comparativa Y de momento va a empezar Su hijo va a Imagino que a cantar una estrofa de la canción Y va a animar a que las chicas Pues no sé Canten O la coreen O aplaudan Y luego imagino que harán lo mismo Pero con los hombres Para ver Quién hace más Quién hace más ruido ¿No? Hostia Esto me gusta Las mujeres ¡Guau! Pues Hay unas cuantas Nomás para que vean, muchachos ¿Quiénes son las que llevan los tirantes aquí en la casa? ¿Quién lleva a los tirantes? Ahora mis cuantas no me van a dejar morir solo Vamos a demostrarles que nosotros No seremos muy machos Pero somos muchos ¡Ahora ahí voy! Vale, yo creo que va a estar la cosa reñida Ahí he escuchado mucho ruido de mujer No sé si habrá tantos hombres Ahora que se escuchen más ¿Vosotros qué decís? O sea, en este tramo del vídeo Bajar aquí abajo Y decir ¿Qué queréis? ¿Que se escucharán más los hombres o las mujeres? Está la cosa difícil, ¿eh? Vale ¿Estáis preparados? Venga, vamos a ello Vaya, es que vaya voz Que vivan todas las mujeres del mundo Dice su grande gente Ahora las mujeres Los hombres Y también los muchachos del mariachi Chapala Para quien pide el aplauso más Venga, ahora todos, ¿eh? Ahora todos El muchacho del mariachi Chapala Del velitito León Maracuato A ver, ahora sí Las mujeres Los hombres Y también ustedes Ahora todos, ¿eh? O sea, aquí vamos a armarlo a todos Y yo el primero Y vosotros desde vuestra casa también O sea, a gritar Que os escuchen los vecinos Que no pasa nada Un día es un día ¿Estáis listos? Venga, vamos a ello Y volver, volver 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 ¡Volver! Yo creo que Vicente Desde ahí arriba Nos ha escuchado a todos Decir Volver, volver Gracias por estar aquí Y ya sabéis Os quiero un montón Uy, ahora no me ha salido Tengo que jugar más práctica A ver Ahora sí Pues El amarillo también me gusta, ¿eh? Joder Qué ratito más divertido Y más ameno paso aquí Volver Volver Es que mal canto La verdad es que canto súper mal Pero me da igual Yo no soy cantante No soy cantante Pero me lo paso muy bien Y eso es lo que cuenta Do you want to know? Well, I've been thinking about you And I think I have to listen Because The sun is right The sun is right